Bueno, muy bien. Sí, muy fruticos y los sacamos. Bueno, ahora sí tenemos el oyente en la línea que llamó a hacer también preguntas, falsaproductor. Bueno, amigo, ¿cómo es su nombre? Alejandro. Alejandro, ahora sí, bienvenido. ¿En qué le podemos ayudar? Pa'un de Tripas Corazón. Pa'un de Tripas Corazón. Pues mi hermano, bienvenido. Cuando parece que las cosas no van a ir muy bien, es momento de hacer... De Tripas Corazón, en el cartel de La Mega. Bueno, Carlitos, mira, ¿aun de Tripas Corazón? O sea, ¿es pa' qué? Para averiguar el futuro de la relación, eso quiere decir que el man apenas está comenzando una y pues quiere saber cómo le va a ir o qué, apenas la está conociendo o lo está conociendo, no sé. Cómo le va a salir la persona, sí. Exacto. Bueno, amigo, pues, ¿usted qué? ¿Ya se cuadró o apenas está saliendo con alguien? Pues es complicado, nosotros terminamos, duramos tres meses de haber terminado y ahorita pues digamos que llevamos una semana saliendo. Venga, ¿cuánto duró la primera vez? Un año larguito. Venga, ahí es lo que yo alego con Mira, si usted ya vivió, o sea, convivió con ella un año de pronto de salir, parchar juntos de nuevo, eso es que una relación de un año es larga, Mira. Sí. Por eso, y ya, digamos, terminó hace tres meses y otra vez está volviendo a hablar con ella, ¿usted ya conoce bien a Lambrita como para saber qué se le viene, o sea? Sí, sí, de acuerdo. Pues es que no tanto porque han habido cambios, ¿no? Por parte y parte, por algo nos separamos y nos dimos como ese tiempo. ¿Y usted cree que en tres meses la persona va a cambiar? Realmente sí, porque pues yo mismo yo cambié en ciertas cosas. ¿Por qué terminaron? Uf, por grandes problemas que hubieron, digamos que ella llegó casi al contacto físico ya en las peleas. Por eso, mi hijo, a ver, por eso, mi hijo. Pongamos listo, el maltrato. Ajá. Por eso. Una pareja que usted atuvo durante un año que usted ve que es agresiva, cuando se le salta la piedra por X o Y motivo, esa persona no va a cambiar eso. Pues es que no, no... Lo va a disfrazar. No fue toda la relación. No importa. No fue toda la relación tampoco. No importa, pero ya sabe que es agresiva. O sea, usted como hombre, o sea, si un mal le pegó a una vieja, ¿sí o no? Ajá. Una vez en un año le pegó. Sí. Entonces, ¿usted cree que bien que la vieja lo perdone y que siga con el man? Usted como hombre, ¿qué opina de eso? Si usted... No, pues obviamente... ¿Usted tiene hermanas? No. Bueno, supongamos que tuviera... O una hija, una hija al día de mañana. Ajá. Papá, un man me pegó en la relación, pero llevamos un año y solamente fue una vez. ¿Qué le diría a usted a su hija? No, pues, yo eso lo entiendo. Ah, bueno, entonces, usted dice, la vieja también, el maltrato. Usted dice, no, pero es que fue poquito. No, pues digamos que es como... Usted sabe que está con una vieja... Usted sabe que está con una vieja agresiva, ¿sí o no? Ajá. Y eso ya no lo va a cambiar. Lo va a disfrazar. No, pues es que... Pues que no, no, no tanto puedo decir que es una vieja agresiva porque es que no fue qué loco, ya era acostumbrado o algo así, solo fue, digamos, una o dos cachetadas en todo el año de relación. Es lo que le estoy preguntando, mi hijo. Entonces, usted hablando por los hombres, entonces, listo, hombres, dejémonos pegar de las viejas, pero como solo fue una vez o dos veces, no importa. ¿Es el consejo suyo? No, 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 no. O sea, bien, bien, lo felicito, lo felicito, hermano. O sea, usted es un man que el día mañana tiene un hijo, papá, mi novia me cachetea, y usted dice, no, mi hijo siga con él, vuelvas a... Bien, bien, lo veo bien, hermano. No, es que también hay que tener muchas cosas en cuenta y... No, señor, no hay un motivo porque ella le tuviera que pegar, al menos que dijera, es que se está defendiendo porque usted la estaba cascando. No, sí, claro, eso, yo lo entiendo, pero digamos que siempre ponemos una balanza a lo bueno y lo malo y, pues, siempre tiene que... Nadie es perfecto, así es sencillo, y si esa es la imperfección de ella, pues... Ah, o sea, por eso, usted como man, entonces, tolera que su novia le pegue. Pero como la conozco, lo toleré en ese momento, pero, pues, digamos que por eso, porque se acabaron las cosas. Por eso, y está pensando en volver con ella, o sea, sabe a lo que se va a someter el día mañana nuevamente. Sí, pero por eso es que llamo acá, por eso, a ver... Mijo, a ver, a ver, es fácil, si una vía le pega a su novio, por X emotivo, como usted que lo cacheteó un par de veces, el día de mañana puede volverlo a cachetear, obvio que sí, y es lo más seguro, porque la persona es así. Bueno, digamos que podría llegar a pasar, pero, pues, quiero saber más... Por eso, o sea, o sea, usted permite el maltrato en una relación. No. Sí, lo está permitiendo. Lo cascaron y está volviendo a salir con ella y quiere volver con ella. ¿Eso qué es? Permitir el maltrato. Que no lo permite, hombre. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver, la va a hacer la pregunta. Su novia lo cascó, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo. Y usted quiere volver con ella, ¿sí o no? Sí. Listo. ¿Permite el maltrato, sí o no? No. ¿Cómo que no? No. Si usted no permitiera el maltrato, no volvería con ella. No, porque es que estamos hablando de un pasado y en este presente puede ser totalmente diferente. No puede tampoco buscar a una persona. A ver, mijo, a ver. Ah, bueno, entonces venga, lo que usted está diciendo. Usted sabe que siempre el segundo siguiente va a ser el presente, no el futuro. Ajá. ¿Sí o no? Entonces usted siempre va a tener un presente cada segundo. Sí. Entonces si el pasado queda atrás, como usted dice, no importa si ya lo cachetaba ahorita, porque en el siguiente segundo va a ser un nuevo presente, que es la forma en que usted está viviendo. Entonces no importaría que ella le pegue el día mañana nuevamente, porque ya quedó en el pasado, ¿cierto? Mejor que nos está hablando de un pasado inmediato. Lo suyo fue reciente, lo que usted dice, los dos cachetabones fueron más de tres meses. Un poco más de tres meses, sí. Bueno, por eso, ya lo está leyendo con él, lo permito. O sea, si ella lo cachetea mañana nuevamente, pues la perdona, porque es que dentro de poquito han pasado otra vez tres meses y listo, hermano, solución a su problema. No, no. ¿Eso es lo que usted está haciendo? No es así. ¿Es así lo que usted está haciendo? Es así lo que está pasando tal vez en este momento, pero no sería así. Por eso, ¿qué diferencia hay que usted ahorita perdone unos cachetadones como lo está haciendo y mañana vuelven y le pegan? Pues perdónelos otra vez. De aquí a julio, ya volví, dice, no, los cachetadones fueron para abril, ya. Es como el que perdona una infidelidad. Usted es como si le hubieran puesto los cachos, ¿sí o no? Y usted dice, no permito la infidelidad en mi relación, pero está volviendo con la persona que le fue infiel. ¿Está permitiendo la infidelidad, sí o no? No. ¿Cómo que no? ¿Sí está volviendo con la persona? Sí, pues que está volviendo con la persona, no se está volviendo en el pasado. Entonces, ¿está permitiendo que le hayan puesto los cachos? Está permitiendo, sí, porque pues igual... Por eso, usted está permitiendo, usted está permitiendo que la mujer lo maltrate a usted. Qué belleza, muy bien, felicitaciones a la juventud que permite el maltrato en las relaciones, ¡bravo! Muy bien, muy bien. Muy bien, una bestia en la línea. ¡Bravo! Sí, o sea, lo cachetean. Y mire, es que no hay motivo, la vieja puede ponerse brava por usted porque llegó tarde, porque lo vio chateando con otra vieja, porque se le escapó. Una persona madura y le dice, mire hermano, terminemos que esté muy bien, chao. No hay que irse a los golpes. Ella se fue a los golpes, usted ya sabe con quién está andando. Repito, si ya se estuviera defendiendo porque usted también le está cascando, ella también le manda su manazo y todo, y bien hecho. Porque está defendiendo y tiene que protegerse. Sí. Pero si lo cacheteó por el motivo que fuera, porque no... Cambio otra vieja, mire, está muy groserito, chao, esto se acabó acá y lo dejó usted solo. Lo cacheteó, ya hay maltrato. Si hubo maltrato es porque hay peleas, en algún punto usted le devoló la piedra, hay desconfianza. Y usted todavía quiere preguntar su relación, ¿cómo se ve en un futuro, mijo? Sí. Nada. ¿Cuántos añitos tiene usted que está como medio tragado? Me da otra gana, tengo 22 años. 22, ¿y es la primera novia o qué? No, no, no. ¿Y no le gustaría conocer otra niña más decente que esa? Pues digamos, es que lo he intentado, lo he intentado durante los tres meses. Ah, entonces como no encontró esto, volvamos con la que me pega. No, 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 el tema ya fue, no sé, fue extraño porque durante las últimas dos semanas, estos tres meses, ha sido como rara la vaina y no se me dio por buscarla. Por si ella estuvo buscándome y yo fui el que como que la alejaba y demás, pero pues ya... Por eso, entonces. ¿Y ella cuántos años tiene? 21. Por eso, o sea, usted lo que quiere en su vida es volver a una relación donde existía el maltrato y la pelea, ¿eso es lo que usted quiere? No es lo que quiero, pero... ¿Es lo que va a pasar? De una vez le estoy hablando sin ser brujo, es lo que va a pasar. Sí, obvio. Ay, Dios mío. Mire, la mujer celosa y peleona, así como el hombre celoso y peleona, no cambia. Se disfraza. No, sí cambia. Se disfraza, aprendas eso, se disfraza por un rato. No, dependiendo de las experiencias que ella ha vivido durante el tiempo que ella ha vivido, sí cambia. Puede cambiar, ¿sabe qué? La gente cambia por experiencia. Sí, puede cambiar para otra relación. No. Pero no con el mismo. No. Mire, acá yo he oído casos y he conocido casos. Mira, hay mujeres que vuelven con el man que le pegó y si él cambió y puede durar dos años sin pegarle, tres años. Ajá. Y al tercer año tome. Otra vez. Pero es igual, en otras cosas nos entendemos más que bien, entonces... No, 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 te felicito, entonces... Ah, entonces listo, van diez cosas buenas y dos malas, muy bien, ¿no? Entonces, claro, entonces cuando usted le mande una flor ya tiene derecho a pegarle y ahí van bien, van ennivelados. Bien, lo felicito a su forma de pensar los 22 años. Dios, me alegra, ojalá el día de mañana tenga un hijo y la vieja lo casca y usted le diga a su hijo, vuelve con ella. Que es que ella puede cambiar, no importa, aguántate unas cachetadas más, ella puede cambiar. Ajá. Qué buen padre sería, te felicito, amigo. Pero papá me pegó, no importa. No importa. Mira que te hice una comida deliciosa. Y mira que es toda tierra. Hijo, han pasado un año cosas muy lindas, ¿cierto? Sí, papá. Bueno, apenas van dos cachetadones y dos peleas de la vieja. Sigue con ella. Muy bien, muy bien. O sea que usted mañana le puede pegar a ella. Irían dos uno. No, eso jamás va a pasar. Nunca diga jamás. Nunca es un sinónimo de jamás, y usted lo acaba de hacer. Por eso. Pero lo que le estoy diciendo. Por eso le digo, usted... Nunca diga jamás, nunca diga jamás. Bueno, bueno, amigo, pero usted nunca diga que jamás la pegará a alguien. Es como el que usted... O es que usted nace diciendo voy a matar a alguien en la vida. No, no, no. Ah, bueno, usted puede matar a alguien en la vida. Sí, 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 eso es muy cierto, pero digamos que... Y usted nunca sabe cuándo le va a saltar algo que tenemos en la cabeza a todos, que es la ira. El tema también es que, pues, digamos que... Y usted a su novia le puede pegar en cualquier segundo, como le puede pegar a alguien en un bar, usted en una pelea, y usted nunca le pega a nadie. Entonces nunca diga, eso nunca va a pasar. Usted cuando empezó la relación, usted dijo, ay, mi novia me va a pegar en un futuro, ¿no? ¿Cierto? No, pero si yo había que ir a temperamento fuerte. No, pero tampoco. Ay. Ah, pero entonces, como usted sabe que es temperamento fuerte y le pega, entonces se deja. No, no, no. No justifico el hecho con lo que digo, pero pues digamos que igual ya pasó. Por eso, por eso. Siempre lo que... O sea, usted dice que lo que pasó ya se puede dejar en un pasado y ya. Ajá. Ah, bueno. Esa es su forma de vivir. No tanto así porque si lo pones muy extremo, lo pones... No, 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 porque usted dice que lo que pasó, pasó. Por eso. Su novia mañana le puede volver a pegar. Es a lo que me refiero. Y usted vuelve y la perdona. No, ya digamos que... ¿Qué es la tercera? Ay, la tercera es la vencida. No, un error. Un error pues se comete, pero ya dos. Ya es elección. ¿Cuántas veces le pegó ella? Dos. Pero fue el mismo momento, o sea... No, es que ya han sido dos diferentes momentos. No, fue el mismo momento y la misma pelea. Qué belleza. Bueno, Nolo, felicito. Qué bonita novia tiene. Gracias. Chévere. Tú eras amiguitas. No, no, no. Pero bueno, no para qué... Pero bueno, pero la forma de pensar de él es muy avanzada. Es, no, todo queda en el pasado, claro. Sí. Entonces si le pegan mañana, vuelve y llame en un mes. Termine un mes y Juli nos llama. No, no funciona así. Claro, así está funcionando. Usted dice, mire, es que ya pasaron tres meses, ya me pegó hace tres meses y ya eso fue una vez en el pasado. No, no funciona así. O sea, no funciona así. ¿Usted lo está haciendo así? La lógica y el razonamiento humana siempre va a ayudar a que... Así va a ser siempre, pero no, no, no todo es un ciclo, no todo es repetitivo. Bueno, Stephen Hawking, listo, como tú digas. Bueno, Sandrita Mayorga, buenas noches. Ah, ya la estamos marcando. Es que esa productor está todavía respondiendo preguntas en Twitter. No, está pensando. Si lo miran por Radio Camelman, está como que, pero ¿cómo así? O sea, 102 en una silla, pero ¿cómo hace para... Oiga, una preguntita a usted en la... ¿Sus papás le pegaban a usted? No. Ok. Pues digo, es que cuando chiquito, sí, pues... Ah, bueno, ah, bueno. Eso es muy bien. Ahí está. Como la mamá le era en la jeta, ahora se va a dejar en la jeta de las mujeres. Muy bien. Todo empieza por casa, dicen por ahí. Bueno, muy bien. Oiga, triste, mira, ¿no? Uno tan pollo a los 22 años que es un culicagado. Sí. Y dejar de pegar por una vieja. Que es lo mismo, acá cuando llaman a las mujeres. Es que mi novio me pegó dos cachetones, pero yo sigo con él. Y eso fue hace tres meses y él ya está lindo conmigo. Exacto. ¿Cómo mete uno labia? Mira. Exacto. Siendo lindo. Cambiando. No, mi amor, yo no te voy a volver a pegar, no te voy a volver a insultar. Toma las flores. Ven, te invito a un paseo. Y el tiempo va pasando y la persona por dentro se va inflando otra vez de esa rabia. Sí, sí. Hasta que estalla. Sí, sí. Porque le decía al hombre, uno nunca sabe uno cuándo le va a pegar a una mujer. O una mujer a uno, nunca lo sabe. A mí puede pasar en mi siguiente relación, a mí le puede pasar en su noviazgo, pero el día que a uno le pase, hombre, aléjese, porque sabe que esa persona lo lleva a uno al extremo. Sí, sí. Y el día de mañana pasa de un cachetadón a otra cosa. ¿Y por qué pasa otra cosa? Porque dice, ah, no, mi novio se va a pegar. El muy inviésel me perdona cada vez que me pega. Cada vez que le pego. O que ella le pegue a él y él por reaccionar feo y defenderse termina ella matándola. Y le hace algo por defenderse. Es que eso es un peligro. Yo digo, hombre, uno no sabe en qué momento le puede saltar la ira a una mujer, un amigo, una persona en la calle, en una estrellada, un carro. Cuando usted medio lo estrella, ¿no se baja la persona histérica? Claro. No se baja así. Ay, me rayaste el carro. Qué vaina. Ay, no, tranquilo. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, sí, mira, me volviste nada del carro. Ibas muy rápido y te pasaste en rojo, pero no importa. ¿Cómo estás? De pronto existe ese ser humano que se baja así, pero la mayoría, ¿qué pasa en el momento de una estrellada? Nada, se bajan piedros. Se bajan histéricos, ¿sí o no? Sí. En el momento que usted lo cierra a un taxista, ¿qué le dice al taxista? Este hijo, ¿sí o no? Esa es la verdad, hay que ser sinceros. Sí, señor. No hay que, ay, tan lindo el taxista me cerró y me alcanzó a rayar, pero sé que llevas a fan por una carrera. Que te vaya muy bien, amigo, que hagas plata. En ese momento de ira, por eso es el peligro de andar armado. Sí. La gente que anda armada, usted en un momento de ira puede coger un revólver y dispararle a alguien. Y usted no dijo, ay, hoy tengo planeado matar a alguien. No, usted dice, no, yo tengo un arma para defenderme en algún caso extremo. De pronto le sacaron la piedra. ¿Qué tal un par de cachetadones de su novia? Usted también histérico y usted con un arma o algo. Y después dice, ay, la maté. Sí, pero bueno, todo empieza por una cachetada. También son muy pocos los casos de la persona que mata a la otra un momento a otro, que nadie tiene explicación. Siempre van a los antecedentes y ¿qué hay? Maltrato. Sí. Empieza, no, mire, si la cacheteaba, después peleaba más fuerte, después no sé qué y ya está. Pero bueno, bonito el joven de 22 años que se va a maltratar de su novia. Sandrita, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Dani, y buenas noches para todos los oyentes. Oiga, pero faltó hacerle esta pregunta al man. Oiga, ¿usted alguna vez le pegó a su novia? No, 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 es que yo te quería comentar una cosa. Sucede que nosotros sí, después de que terminamos y de eso, cada uno se enteró de que pues había algo que nos estaban haciendo, como un tipo de razón, una vaina así. Ahora no le metan las excusas a los cachetones, a la brujería. Ay, no, a mi novia le están haciendo brujería y me metió dos cachetones. No, no, no es excusa. O sea, fue un tema muy en serio y que pues a los dos nuevos nos dejó re preocupados. Y digamos que ahorita cuando tú, como el reencuentro, hablamos del tema mucho. Porque si supimos y ambos por diferente vaina, diferente lugar, nos enteramos de que pues sí había como al final cuando empezó como todo a ponerse tan duro en la relación. porque es que nosotros íbamos muy bien. Pero, pero, en la relación, cuando todo empieza a ponerse muy duro, eso es la parte buena. Ah, ¿te gusta que se ponga duro? El mío sí. Ah, ok, ok. Bueno, Sandrita Mayorga, ¿cómo me le va? Muy bien, Daniel, muchas gracias. Esta relación que ya llevó un año, se pararon tres meses ahí por sus malentendidos, sus hasta golpes y otra vez se está volviendo a salir. ¿Esto en un futuro se ve bien o se ve mal? Se ve mal, Daniel. Amigo, Blanco es gallina, lo pone. ¿Y por qué se ve mal? Mi hijo querido. No, 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 es que yo siempre he hecho las vainas, volte las cosas, como si usted le hubiera metido dos cachetazos y no vea, su novia llama, ¿por qué creería que se ve mal? Porque tiene de pronto inseguridad en un futuro, ¿no cree usted? Pues es que en un futuro nos hemos visto muy unidos en otras cosas, entonces por eso es mi pregunta. Es que para pegarle tiene que estar muy unida, porque si no, no alcanza a pegarle. También, sí, obvio. Oiga, venga, puntualmente, ¿por qué terminaron? O sea, ¿por qué fue que dijeron, venga, se acabó esto? Pues básicamente yo fui el que tomó la decisión, porque pues digamos que las cosas se empezaron a poner así tensas, y... O sea, ¿por la pelea fue que terminó usted? Sí, 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 o sea, digamos que esa pelea, pues fue la última pelea, digamos que veníamos de una serie de peleas por pendejadas, y... Pero a la vez de los cachetadones la pelea, ¿por qué fue celos? ¿Por qué le peleó? No, básicamente porque no estaba pendiente de las redes sociales, y ella sí quería estar pendiente de eso, y digamos que discutimos fresco. Las redes sociales, mira. ¿Ella qué quería ver? ¿Sus redes sociales? ¿Sus cosas privadas? No, ella lo que quería era como que estuviera más pendiente, que como que estuviera más fotos, que... ¿De ella con usted? Sí, sí, sí. Uy, qué delicia de novia, ¿no? Mira. Y este man quiere volver con ellos, o sea, la veía tratando de orinar las redes sociales, así como orinando el poste. ¿Cómo? Algo así lo vi, y por esa misma razón fue que yo decidí terminar las cosas. ¿Y ahorita que van a volver, ella, ¿qué le ha dicho? No, mi amor, tranquilo, ya no quiero hacer eso, ya no voy a hacer así. No, pues básicamente me dijo que en este tiempo ha reflexionado mucho el tema, que ella se dio cuenta que pues por pendejadas que peleábamos, y tenían solución como que ella aceptar las cosas. Sí, 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 sí. O sea, la vieja, o sea, mira, yo creo que esta mujer vuelve con él, y Almeya le está diciendo, mi amor, ya ha pasado un mes y nos subió fotos con nosotros dos. No, porque pues se llegan a acuerdos, ¿no? Y de eso ya hemos hablado, ya digamos que pues obviamente es la palabra de ella, y pues por esa misma razón llamo, para saber qué tal estaba la vaina. Bueno, Sandrita, dígale a este señor que todavía pregunta, ¿y por qué se ve mal? ¿Por qué se ve mal esta relación? Bueno, efectivamente los problemas van a continuar. Ella sí está, digamos que tratando de vivir un cambio, pero ella desafortunadamente tiene problemas psicológicos. Ella tiene unos bajonazos impresionantes, y una subida, o sea, es un yo-yo, es decir, su temperamento es muy, muy variable. ¿Como bipolar? Sí, de pronto. Realmente sí puede llegar a serlo. Si no lo es en este momento, puede llegar a serlo, pero pues es una persona que sufrió muchas cosas en el pasado, en la niñez, y también sufrió su familia, o vio, observó ese tipo de maltrato, o sea, ella lo vio en otra persona y lo copió. Entonces, ella no viene de una situación psicológica fácil, ni una familia funcional en lo que veo. Entonces, no va a ser fácil para nada, va a llegar al punto en que él va a decir, pues que hasta cierta forma la siente un poco como obsesiva, ¿no? Con la relación, el apego, la necesidad de él. Él es una persona muy independiente, y pues está poniendo todo lo que puede de su parte, pero ella realmente necesita tratamiento, necesita curar toda esa parte, digamos, traumática, para que sus relaciones funcionen, porque si no, ni la de él, ni la de ninguno le va a funcionar. Amigo, ahí está su respuesta. La verdad me aclaró muchísimas cosas. ¿Qué le aclaró? Ahí tiene usted que la mujer, mejor dicho, tiene muchos problemas y va a seguir ahí en esos cambios drásticos, y en esos es cuando vienen las peleitas, el maltrato y demás. Usted verá si le pone el otro cachete. O si la ayuda. Usted verá. Muchas gracias. Pero mire lo que le pasó a ella, porque creció así con los papás, y usted siga el ejemplo, si el día de mañana tiene un hogar y permite que su mujer le dan la jeta, pues sus hijos el día de mañana también le van a dar la jeta a las parejas, ¿o yo? No, y efectivamente sí, sí sucedió. Por eso. Entonces usted también empieza a dar ejemplo, mi hijo, porque si usted crece en un hogar de maltrato, el día de mañana sus hijos también ven eso, o saben que la mamá le pagaba al papá, y el día de mañana van y hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque todo empezó cuando usted era un culicagado, con sus 22 añitos, y se dejaba pegar de su esposa el día de mañana. Ok, sí, sí, yo lo entiendo. Listo, mi hermano, pues que la va muy bien. Y Sandrita Mayorga, la gente que le gusta la numerología, lectura de la mano, que usted hace todo esto ya en sus consultas privadas, ¿a qué número lo pueden hacer pedir la cita en Bogotá? Claro, Daniel, puedes marcar el 674-5880. Muy bien, Sandrita, muchas gracias. Daniel, con muchísimo gusto, muy buenas noches. Oiga, mira, pero pensándolo bien, yo duré con una noviecita que... que a la vieja le gustaban las cachetadas. ¿En serio? ¿Pero te daba o vos algún día le llegaste a pegar? Pues que si me daba, no. ¿Usted le daba a ella? No me entiendes, pero en la parte sexual. Sí. Me gustaban los golpes, pero en la parte sexual, que es otro ambiente totalmente diferente. Pero cachetada en la cara. Bueno, noviecita, no, no fue noviecita, fue ahí un cuentico. Pero la vieja le... Es que bueno, un cuentico no, realmente me cobró como 200 mil. Todavía la estoy debiendo. Pero sí le gustaba el tema de las cachetadas y eso, pero a mí me daba vaina. Ahí sí me confieso en frente a mis oyentes. Me daba miedo porque la vieja ya era muy extrema. Primero, a mí sí no me gusta que me peguen en la parte sexual, soy sincero. ¿Cuál es la parte de sexo? ¿Cómo es que en la parte de sexo? No, teniendo sexo, teniendo relaciones. Porque hay personas que les gusta el sentir el golpe, la cachetada, el rasguño. Rosado. Sí, pero de pronto sin juguete ni nada. O sea, usted normal con la lambrita, pero que diga... O que en plena vaina le mande su cachetadón en la cara durísimo, eso a mí no me gusta. O sea, como que digo, no, 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 no tengo ese gusto que... Ay, sí, pegueme y me excité más con el cachetadón que me mando o no. Pero la hembra me decía... Mira, por ejemplo, me decía, méteme una cacheta. Y yo le decía... No, me da... O sea, no, 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 no. Decía, sáqueme la piedra, a ver si de pronto me motivo, pero usted tiene una vieja ahí al frente, y la vieja decía, pégame. Claro, en la parte sexual usted meterá las nalgadas, y eso es lo común. Pero ya la vieja me pedía era, pégame en la cara, va duro. Uy, no. Y yo decía, no, hasta me da miedo qué tal uno meterle un mañana morado y que la vieja diga, no, esto me lo hizo Daniel Tres Palacios. No, uno en sus cinco sentidos como que... Pero sí hay viejas, o de pronto ahora no, hombre, los que me están viendo aquí dicen, le dirán a la vieja, pégame, o écheme... Sí, ya más asado, ¿no? Que écheme cosas calientes, que me... O sea, por así nada, la vela derretida sirviendo en el... Que le digan groserías, que tráteme de yo no sé qué. Bueno, pero la grosería y eso es de pronto más, sí. Más pasado. Y más película porno, de... Sí. Maldita, te voy a... Bueno, pero es que ya el contacto físico del golpe... Y me tocó así con... Y no fuimos compatibles en sexo por eso. Y se acabó esa aventurilla porque empezó normal, ¿no? Y ya después la vieja, como la segunda vez que nos vimos, sacó como la garra. Y me acuerdo que me cacheteó. Y a mí se me salió la piedra. Pero claro, yo estaba feliz ahí, claro. Ni la vaina sexual y... ¡Pum! Me mandó un cachetadón el hijo. Todavía me acuerdo. Y claro, yo en ese momento paré y como que le digo, oiga, como que le pasa. Y la vieja, mi hijo, es que estoy muy excitada. Y yo le dije, no, pero a mí sí se me bajó todo, mamita. Porque yo sí, eso no voy. Me hubiera preguntado primero. Pero claro. Pero si hay gente así. Pero en la parte sexual. Ahorita ya estábamos hablando del maltrato, ya de la pelea. Uy, usted, ¿por qué las redes sociales no hay que...? Pero en la parte física hay gente que le gusta mucho el maltrato. Sí, yo conozco la... Era una vecina que también parse en la cama, cogió al marido y le dio porque a ella le gustaba. Y le dio, y le dio durísimo porque lo encontró en la cama con otra. O sea, estando ahí en la cama... Se suspende la... Siempre viene la punta, idiota. No es idiota. Estamos hablando de pegar en la cama. Ella les pegó en la cama porque los encontró en la cama y los encendió a los dos a golpes. Usted está hablando de golpes en la cama. En el momento sexual. Ella llegó en el momento sexual y los encendió a cachetadas. ¿Qué tiene eso de idiota? ¿A usted le han dado duro? Mira. No, yo nací así. O sea, a mí no me dejaron caer con los chiquitos. Ahí me tiraron a propósito. Oye, y la vez que lo pusieron en cuatro, ¿le dieron duro? Nalgadas. Sí. Hubo nalgadas. Sí, sí. Pero es que ese fue un mal momento de mi vida que no quiero recordar mucho. Pero recordémoslo. No. Una novia lo pusiste en cuatro, ¿cierto? Sí. ¿Y ustedes qué hizo con el vibrador? Lo lavé y lo dejé para los otros.